El obispo de la diócesis de Buga, Monseñor José Roberto Espina León Gómez, nos presenta el siguiente mensaje espiritual en la sección Luz en tu Hogar. En ese capítulo sexto de San Lucas, Jesús va a plantearle a sus discípulos una contravía, porque dice, el que le hace bien al que le hace bien, ¿qué chiste tiene? ¿Qué mérito tiene? El que saluda al que lo saluda, eso lo hace todo el mundo. Ustedes sobrepásense en amor, es la consigna de Jesús, hasta el punto que va a decir, sean compasivos como el Padre Celestial es compasivo. Lo propio de Dios es eso, sobrepasarse en amor, en ternura. Y Jesús va a decir, con la medida con que ustedes midan, se les medirá a ustedes. Por eso, sean generosos para no juzgar, para dar, para compartir. A ustedes se les devolverá eso con creces. Ojalá podamos nosotros entender esta contravía de Jesús, porque por lo general juzgamos con criterios humanos y no con este sobrepasarnos en amor. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Amén.